hola chicos del curso fenómenos de transferencia de calor esta clase o este vídeo va a tener relación con el cálculo de la velocidad de transferencia de calor y del flujo de calor ya el problema es el siguiente se tiene una bola de cobre de 10 centímetros de diámetro una bola sólida que se va a calentar desde 100 grados celsius hasta una temperatura promedio de 150 grados celsius en 30 minutos tomando la densidad y el calor específico promedios del cobre en este rango de temperaturas como ro igual 8950 kilogramos por metro cúbico y c sub p igual a 0,395 kiloyoul partido en kilogramos grados celsius respectivamente determine primero la cantidad total de calor transferida a la bola de cobre recordemos que esta es una esfera sólida por lo tanto de alguna forma tenemos que calcular la masa de esta esfera y para ello lo que podemos hacer es calcular el volumen de esta esfera de cobre y luego utilizando la densidad calcular la masa recuerden ustedes que por definición densidad es igual a masa dividido en volumen por lo tanto la masa de esta esfera de cobre va a ser igual a ro por este volumen si entonces este volumen de cobre va a ser igual a 4 tercios pi r cubos que es el volumen de una esfera y tenemos como dato que r es igual al diámetro dividido en 2 nosotros que el diámetro sabemos que el diámetro es de 10 centímetros por lo tanto esto es 0,1 medios en metros si entonces si nosotros hacemos este cálculo vamos a obtener que el volumen en metros cúbicos va a ser bastante pequeño vamos a escribirlo acá más abajo este volumen de cobre es igual a 5,24 por 10 elevado a menos 4 metros cúbicos sabiendo que la densidad de esta esfera es 8.950 kilogramos por metro cúbico tenemos que la masa de esta esfera de cobre igual a ro por volumen de cobre es igual a 4,69 kilogramos esto va a ser igual a la masa bien pero lo que nosotros queremos calcular es el calor que absorbe esta ola de cobre en un cierto tiempo que desconocemos y sabemos que la temperatura va a aumentar de 100 a 150 ¿cierto? 150 menos 100 entonces este delta T va a ser de 50 grados celsius y tenemos el C sub P que es 0,395 entonces este calor va a ser igual a esta masa de cobre por la capacidad calorífica del cobre por este delta T ojo que en este caso este delta T es una diferencia de temperaturas entre un inicio y un final ya entonces esto es 4,69 kilogramos por capacidad calorífica 0,395 kiloyoule partido en kilogramos grados celsius por 50 grados celsius se van los grados celsius se van los kilogramos y nos queda un intercambio de calor igual a 92,6 kiloyoule o kiloyoule bien esa era la parte A la cantidad de calor total de transferencia de calor de esta bola de cobre ahora nos dicen cuál es la razón promedio de transferencia de calor considerando que esta transferencia de calor se realiza en 30 minutos si delta T es igual a 30 minutos entonces cuánto vale el Q punto eso nos están preguntando y esto es sencillo de calcular porque tenemos el Q básicamente este Q punto es igual a Q dividido en delta T ahora las unidades de este Q punto suelen ser kiloyoule partido en segundo es decir kilowatts o joule partido en segundo que serían watts ¿cierto? entonces vamos a calcular este delta T en segundos y sabemos que 30 minutos equivalen a 1800 segundos por lo tanto este Q punto igual a 92,6 kiloyoule dividido en 1800 segundos equivalen a 51,4 51,4 watts ya básicamente si yo divido directamente los 92,6 kiloyoule en estos 1800 segundos obtengo 5,14 por 10 elevado a menos 3 kilowatts por lo tanto lo multiplique por 1000 y me queda en watts y ese sería esta razón promedio de transferencia de calor ¿si? finalmente lo que nos piden es un flujo promedio de calor es decir un Q punto pequeño que es este flujo de calor esta razón de transferencia de calor dividido en el área de transferencia en este caso el área de transferencia corresponde al área superficial de la esfera que es lo que ustedes podían observar aquí en este diagrama el área superficial de la esfera es pi por d cuadrado y ese es justamente el área de transferencia de calor porque uno tiene que pensar que la transferencia de calor ocurre ocurre desde todos los puntos en la superficie de la bola de cobre hacia el interior ¿si? y entonces esta área sería pi por d cuadrado y si ustedes lo calculan van a obtener que el área es 0,031 metros cuadrados y con esto el Q punto chico que es el flujo promedio de calor va a ser igual a 51,4 watts dividido en 0,03 metros cuadrados con lo cual este Q punto es igual a 1640 watts partido en metro cuadrado o 1,64 kilowatts partido en metro cuadrado y aquí básicamente una regla implícita es que por lo general si uno aumenta o llega a un número mayor que mil uno suele expresar su resultado en kilowatts kiloyoules para no trabajar con números tan grandes bien espero que se haya entendido este problema y nos vemos en un próximo vídeo o o ¡Gracias!